Se quiere usar medio para desacreditar un programa de limpieza de espacios públicos y de ventas ambulantes. Nosotros estamos enterados del caso y si se le ocupó la mercancía y se le pide una multa de 1.500 pesos, como dice la ordenanza. 1.500 pesos, como dice esa ordenanza, aparte de la nueva resolución que la sala emitió y aprobó de un 5% a un 500% del salario mínimo de personas que se encuentre con basura, con negocios, en aceras, con tenes o áreas públicas. De manera que los policías municipales están actuando apegados a una resolución y a un mandato que nos da también la ley municipal y la ley del Intran, donde también nos habla de los espacios públicos. Se quiere desacreditar cuando le piden, pero no es a ellos, ellos tienen que venir a firmar un papel. Esa persona que está diciendo eso tiene una carta de compromiso porque se le dejó ir, tiene una carta de compromiso que no va a poder colocarse jamás en un espacio público. En este momento, nosotros en el parque de los mártires, en este momento, tuvimos que mandar la misma policía municipal a quitar a una persona que puso un puesto de venta de agua en el monumento, en el monumento donde hemos arborizado y puesto flores y garrones, ¿verdad? Y él puso una nevera y un puesto de agua donde los tramos es la calzadita. Ahí estaban y ahí está, usted puede irlo a ver. Y ahora alega a la persona que tiene problemas mentales. No tiene problemas mentales para llevar una nevera que usted la busca ahí, la va a ver, lo tenemos detenido ahí, ¿verdad? Para que haga una carta de compromiso y despacharlo con una multa de mil quinientos pesos también. Si nosotros no hacemos eso, yo le pregunto a usted, ¿qué pasará con el colmado que vende frutas? ¿Qué pasará con la tienda que vende ropa? ¿Qué pasará con la tienda de celulares que vende artículos de celulares? Cuando vemos a un haitiano vendiendo en los parques, en las áreas públicas, los celulares, cuando vemos a una persona vendiendo una camioneta, papa, fruta, ¿qué pasará con los que tienen empleos allí? ¿Lo van a sacar para que delincan y atraquen a la persona de ese colmado o de ese mercadito? El Ayuntamiento de San Francisco de Macorís está regulado. Porque recuerden ustedes que esto no es nuevo, en todo el mundo hay multa, en Santiago es peor. En Santiago las multas son peores y no veo ningún medio dándole trascendencia, sino al contrario, importantizando lo que se está haciendo. Si nosotros, que nos queda un año y seis meses aquí, no le podemos orden a esta ciudad. Entonces vamos a tener gente vendiendo papa con bocina, yautía, ñame, de Santiago, de la capital de Moca, sustituyendo el mercado, la economía de nosotros. Y se van a llevar todo lo que se puede producir aquí y aquí la gente va a delinquir. Entonces, ¿cómo podemos sostener a San Francisco de Macorís? Por lo que, por lo que, nosotros vamos a ser tajante. Hemos quitado un señor con una camioneta que también está ahí haciendo un acuerdo, que debajo del semáforo de la Bienvenido con Fran Grullón se coloca ahí abajo. Y nosotros lo hemos quitado 50 veces. 50 veces le hemos recomendado. Ahora, cuando lo traemos acá, entonces ahí, ahí el policía es malo, ahí el ayuntamiento, el alcalde, es malo. No, nosotros lo que queremos es dejar espacios limpios. Porque Dominicana Limpia, que está lanzando el presidente de la República, dice que tenemos que tener los puntos limpios. Y es muy claro que nosotros estamos en ese tenor afianzando lo que es la limpieza. Lamentablemente, es difícil estar en una gestión como esta, que se ha empoderado con disposición y con firmeza a luchar por el hermosiamiento, el ordenamiento vial, la regulación de los puestos de negocios que hayan. Y sencillamente nos estamos encontrando con situaciones como esta. Se quiere desacreditar la policía municipal que sus supervisores son todos profesionales. Usted tiene ahí al joven Tony, que es un profesional. Usted tiene ahí estudiantes de medicina. Usted tiene gente calificada. Que lamentablemente queremos nosotros decirle a la población que vamos a estar firmes. Que no queremos espacios públicos llenos de negocios. ¿Verdad? Con ningún tipo de negocios. Por lo que le exhortamos a que nos ayuden, a que colaboren. Porque esos negocios informales se llevan el dinero. Y el que tiene un negocito, un colmadito, un almacén, una tienda, un ventorrillo que paga, un alquiler, un impuesto, empleados, cierran y se van a delinquir a la calle. Tanto el dueño del comercio como también el empleado. Esa es nuestra visión. Y además, vertederos que nos dejan acá, en el lugar donde estaban.